La temperatura a la cual el termostato abre puede variar dependiendo del modelo y la marca del vehículo, pero en la mayoría de los casos, suele abrir alrededor de los 88, 96 grados Celsius o, 190, 205 grados Fahrenheit. El termostato actúa como una válvula que controla el flujo de líquido refrigerante hacia el radiador. Cuando el motor alcanza la temperatura de apertura del termostato, éste se activa y permite que el líquido refrigerante fluya hacia el radiador, donde se enfría antes de volver al motor. Esto ayuda a mantener la temperatura del motor en un nivel adecuado y evita el sobrecalentamiento. Es importante destacar que la temperatura de apertura del termostato puede variar según las condiciones de conducción y el diseño del motor. Algunos vehículos pueden tener termostatos de apertura más baja para un enfriamiento más rápido, mientras que otros pueden tener termostatos de apertura más alta para mantener una temperatura de funcionamiento más constante. Un termostato funcional y correctamente calibrado es crucial para el buen funcionamiento del motor. Si el termostato no se abre correctamente, el motor puede sobrecalentarse, lo que puede resultar en daños graves y costosos. Por otro lado, si el termostato se queda abierto todo el tiempo, el motor puede tardar más en alcanzar su temperatura de funcionamiento óptima, lo que puede afectar el rendimiento y la eficiencia del vehículo. Suscríbete para más vídeos.